Entre globos, rosas y osos de peluche, se vivió el Día del Amor y de la Amistad en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Aunque las muestras de afecto hacia nuestros seres queridos, amigos o pareja deben ser todo el año, esta fecha es la ocasión perfecta para expresar nuestros sentimientos, ya sea por medios electrónicos, personales o con objetos materiales, comprados o hechos por nosotros mismos. Pero lo verdaderamente importante no es el precio del regalo, sino la intención de la persona y de seguir conservando la tradición de festejar, aunque sea modestamente, el 14 de febrero. Para mí, la Amor y de la Amistad es el día de que le puedes regalar algo, algo muy bonito, con un globo, al novio un trajetrato, dulce, chocolate, o peluche, o algo así. En este caso, ¿tú compraste un globito para qué? Ah, para una amiga, que ya tiene años que la conozco y pues le gusta mucho Hello Kitty y se la compra. Todos los años un regalas algo, un presente. Oye, ¿a qué importa tener dinero o importa más la intención? La intención. No importa mucho, el chiste sale un detallito, no importa si es muy caro o muy barato. Es un día más que nada por tradición, donde la mayoría de los enamorados y los amigos se dan regalos. Y pues ya, también es para declarar el amor y todo eso. Es mejor regalar algo que hagas tú mismo que regalar algo con dinero. Es un día muy bonito, ¿no? Pues para pasarla con tus seres queridos y con tus amigos. En este caso, ¿tú qué compraste? Compré unas rosas, globos y muchas cosas. ¿Para quién? Para mis amigos. Para mis amigos, nada más. ¿Pues sigues siempre la tradición? Pues sí, se podría decir que sí, es una tradición muy bonita. Y es que tampoco la economía nos ayuda mucho. A pesar de que vendedores de globos no incrementaron sus precios, este año no les fue bien, pues se enfrentaron a la difícil competencia. Cada año aparece más, 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 más competencia. Sí, no, nosotros como, bueno, por lo menos llevo 20 años trabajando aquí y he visto, pues sí, la verdad, tantos globeros cada año que salen. Bueno, no globeros, pero sí. Sí, no. Sí, hace cinco años para allá, pues sí se veía la ganancia, pero ahorita no. Negocio ya no es negocio, nada más para no perder la tradición.